¡Eeeeh! Claro, olor a cloro ¡Aguajales! No es verde el agua, parángale Claro, porque se marean un barro de suerte Acá ya está más negra, ¿no? Mmm Claro, es acá mismo ¡Fue Azul! Si, una pregunta, ¿se puede bañar ahí? ¿Se puede bañar? ¡Corre! ¡Vos estarás acá en otro lado!